Buenas, buenas, bienvenidos viajeros, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Nos encontramos en el camino de los artesanos en el sector de Villa Giardino, Jardín de Punida, provincia de Córdoba, República Argentina. Temporada de otoño. Un grato paseo por el camino de los artesanos. Cerca de Villa Giardino y la cumbre, una senda de tierra de 12 kilómetros, vincula sencillas tiendas que ofrecen coloridos objetos y obras de arte. La deslumbrante silueta de las sierras, contrastada con el cuerpo ondulado de las sierras grandes, que se levanta al oeste, acompaña de punta a punta el camino de los artesanos. En Villa Giardino, Jardín de Punida, provincia de Córdoba, República Argentina. Sus colores combinantes brillan bajo el sol, especialmente al amanecer y durante la tarde, cuando se disparan los perfumes de la vegetación. Ese paisaje del norte del valle de Punida es uno de los más pintorescos tesoros naturales de la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Nada menos que la mejor fuente de inspiración que encontró hace más de tres décadas un puñado de artistas locales, dedicados a plasmar su espíritu creativo en cuadros, esculturas y pequeñas piezas en metal, cuero, cerámica, madera, plata y alpaca. Bisutería y piedras semi-preciosas, cesterías, delicados tejidos a manos en lana de oveja, comidas, plantas y dulces. En sus 12 kilómetros de extensión entre Villa Giardino y La Cumbre, la senda de tierra recorta las parcelas de las granjas ecológicas antes de bordear una veintena de locales de exhibición y venta. En realidad se trata de las casas taller de los artesanos, donde se puede apreciar al propio dueño de casa en plena labor creativa a la vista del público. Para los que se acercan a pie después de dejar atrás Villa Giardino por la avenida General San Martín y San Pedro, el cálido ambiente de la casa de té, el bosque, se perfila como el lugar más adecuado para reponer energías en el salón, abajo de la sombra de la arboleda. La torta de chocolate oro negro puede ser una razón de peso para alargar la visita antes de retornar a el camino serpienteante. La primera escala preanunciada, el segmento gastronómico del circuito, del que forman parte la producción de dulces y licores, caseros de loica y la variedad de vinos, quesos de vaca, de oveja y de cabra y las tablas de quesos y fiambres de sagredo. El continuo movimiento de turistas que detienen sus vehículos para descubrir qué sorpresa les depara cada uno de los locales, adaptados en sencillas viviendas de llamativos colores. Se superpone con el paso lento de sus vecinos, acostumbrados a saludar y señalar el rumbo ante cada consulta de los visitantes. Para admirar alfombras confeccionadas en telar, hay que llegar hasta Fabiano Texturas. Los suéteres se consiguen en Alén, el mangrullo, seduce con sus vitrales, mandalas, ángeles y llamadores. El arte rústico con la escena a lo largo de este tramo del antiguo camino real o paso del rey en el que la naturaleza se fusiona armoniosamente con el arte. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Ahí nos encontramos en el camino de los artesanos en Villa Giardino, Jardín de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Apenas alterada la atmósfera pueblerina que se respira en el camino de los artesanos, tiene continuidad en Villa Giardino. El magnífico ámbito de aire puro donde revolotean pájaros de todos los colores y tamaños posibles. A casi 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar, el conjunto de ciudadanos y cuidadosos jardines, un bulevar desbordado de flores, calles arboladas y plazas sostiene el popular mote del Jardín de Punilla. El colorido cuadro urbano fue coronado durante las celebraciones por el Bicentenario con la instalación de un vistoso reloj floral de 12 metros de diámetro que decora la casa municipal. Entre esa profusión vegetal asoma el cosmos, la flor emblemática que colorea Villa Giardino con sus tonalidades violeta, blanca y rosada. Viajero Andrés, recorriendo pueblos y ciudades. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Muy agradecido, viajeros. A orillas del río Grande, la abundante vegetación recubre las paredes de piedra del molino construido a mediados del siglo XIX por el pionero italiano Miguel Tea. La molienda de granos para los establecimientos rurales de la zona que fusionaba allí dejó de ser rentable y el mirador de madera de la parte más alta que ofrece una inmejorable panorámica transformó el sitio histórico en el máximo turístico del pueblo. Villa Giardino, Jardín de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Comenta, comparte, dale like, activa la campanita. Muy agradecido, viajeros. Los matices de la naturaleza y los vuelos rasantes de los pájaros, esta vez agrupados en nutridas bandas, vuelven a ofrecer un agradable cortejo durante una caminata por la zona de la Merced. El remanso que escogieron en 1770 los sacerdotes de la orden jesuítica para levantar la capilla Nuestra Señora de la Merced. Poco después, la obra fue completada por la familia Capdevila, que construyó el segundo altar. Gruesos muros de adobe, el techo a dos aguas y el piso de ladrillo y madera de algarrobo sostienen esta reliquia. Una figura inmaculadamente blanca que asoma entre los tonos verdes y ocres desprendidos de la serranía. Villa Giardino, Jardín de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de viajero Andrés. Comenta, comparte, suscribe, dale like, activa la campanita. Muchas gracias, viajeros. Una mini guía, ¿cómo llegar? Desde Buenos Aires hasta Villa Giardino, son 784 kilómetros por la Ruta Nacional Nº 9, Panamericana, Ramal Escobar, hasta Córdoba Capital. Ruta E53 hasta Río Ceballo, Camino del Cuadrado hasta Valle de Hermoso y Ruta 38 hasta llegar a Villa Giardino. También se puede llegar por bus, semicama o cama, sierras de Córdoba, Chevalier o Urquiza, de retiro a Villa Giardino entre 12 a 13 horas. También se puede llegar a través de las aerolíneas, que tienen de 7 a 8 vuelos diarios, sin escala de aeroparque a Córdoba Capital, ida y vuelta, en pocos minutos. Y desde allí en los micros de Erza, Sarmiento, Lumasa, entre otros. Para alojarse, se encuentran las cabañas Villa Gloria, el Hotel San Juan, el Sindicato de Luz y Fuerza, el Hotel Villa Giardino, Cabañas, casas temporales, de familias, entre otros. Muy agradecido, viajeros, por acompañarme en este breve recorrido por el camino de los artesanos, ya llegando al Quincho de los Gauchos, en Villa Giardino, Jardín de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Deja tu comentario, tu like, tu suscripción y activá la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo a la plataforma. Desde ya muy agradecido, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Hasta el próximo recorrido.